El covío está ahora en efecto. ¿Qué arriesgarías por tu libertad? Estoy dispuesto a hacer nada. Rara a ti libre. Nada de la rara es fácil, pero va a ser worth it. Ponte al día con los primeros tres episodios de la carrera más salvaje. Simplemente lo mejor. Es por compañía. Y también recuerda que puedes verlos donde y cuando quieras a través de DirecTV Go. No vayas más cerca. No es seguro. Continúa driving. Tuve un mal día. Maratón de Curfew. Sábado 9 y domingo 10. En DirecTV.